El país avanza para lograr mayor crecimiento y desarrollo, el presidente inaugura planta de tratamiento de aguas y presa La Paz BCS, tras advertir que hay voces que afirman que el país vive en un escenario. Catastrófico y crítico, el presidente Enrique Peña Nieto se dijo convencido de que México se mantendrá en la ruta trazada hasta ahora para lograr mayor crecimiento y desarrollo en beneficio de la población. Afirmó que se trata de una ruta a la que ha contribuido su administración para romper barreras y detonar el verdadero potencial que México tiene. Yo espero que se mantenga, justamente, en nuestro país esta ruta de constante y permanente crecimiento y desarrollo. Son muchas las cosas que se han logrado en esta y en pasadas administraciones, el México de hoy es uno muy distinto, mucho más desarrollado, de mayor generación de empleos, de mayores oportunidades para la sociedad de la que teníamos hace tres décadas, dijo. Al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales de la Paz que fue compromiso de campaña en 2012 y la presa La Palma, Peña Nieto enfatizó que más allá de la afinidad política que cada ciudadano tenga lo que identifica a todos es que son orgullosamente mexicanos. Al amparo de este espíritu de unidad que se comparte entre la sociedad, creo que debemos estar siempre dispuestos y preparados a reconocer, primero, los avances y logros que vamos teniendo como nación, lo que significa. Aquí, en este estado de Baja California Sur, que vale la pena recordar, y más cuando recientemente tuvimos efectos devastadores y logramos sobreponernos, logró la sociedad sobreponerse con el apoyo y respaldo de las autoridades. Estoy convencido de que Baja California Sur va a seguir teniendo crecimiento y desarrollo, porque está la ruta trazada, y así como lo espero para Baja California Sur, lo espero para todo el país. Esta ruta a la que esta administración ha hecho una contribución, repito, para romper barreras y detonar el verdadero potencial que México tiene, indicó. Peña Nieto señaló que la mejor señal, para aquellos que advierten que vivimos un escenario catastrófico y crítico, es que son más los mexicanos que regresan al país que los que viajan a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades. Precisó que su sexenio cerrará con cuatro millones de empleos formales creados debido a que la dinámica económica está presente, el país ha crecido de manera sostenida y constante y se ha preparado para crecer más a partir de las bases entradas con las reformas estructurales. El presidente Peña Nieto explicó que, al igual que en Baja California Sur, en todas las entidades de la República asumió compromisos que ha venido entregando y que habrá de cumplir casi en su totalidad. Lo que me parece importante destacar, es el cumplimiento de esos compromisos, porque no vaya a resultar que lo que se destaque es aquello que eventualmente no termina de cumplirse, cuando la gran mayoría, más de 95% de los compromisos quedarán cumplidos. Y esta es una muestra de ellos, esta planta de tratamiento que aquí hoy estamos entregando, indicó, respaldo a BCSE. El presidente de la República confió en que Baja California Sur siga en una ruta ascendente, consolidándose como un polo turístico importante y al mismo tiempo dé espacio a otras actividades económicas que sean parte del desarrollo económico y social. Comprometió el apoyo del gobierno federal para los esfuerzos que realice la administración estatal. Dijo que se tiene preparado todo el proceso para que durante la próxima administración federal se construya la planta desaladora de La Paz, que tendrá una capacidad de 250 litros por segundo. Señaló que antes de que concluya su gobierno se entregará la modernización del tramo carretero La Paz y Chilingue, principal ruta al puerto que abastece a esta zona de la península de Baja California y que su capacidad había quedado rebasada y se trabaja para que en los próximos meses se abastezca con energía eléctrica y telecomunicaciones a esta región desde Sonora con tendidos directos en proceso. El gobernador Carlos Mendoza Davis Pan, destacó el trabajo en equipo sin importar el partido, en nuestra historia ha quedado de manifiesto que la vocación de servicio está por encima de las militancias, que la mejor filiación que debemos tener todos siempre es ser orgullosamente mexicanos, indicó. Fuente, el universal.